Así es, pues este menor se encuentra desaparecido desde el pasado viernes a las 11 y media de la mañana. Según sus compañeros de estudio, él asistió a las clases con normalidad. La madre se encontró con esta sorpresa cuando fue a recogerlo al colegio y desafortunadamente no lo encontró. Buscó dentro de su salón y pues los resultados pues no fueron favorables. Precisamente para ampliar esta información me encuentro con la madre del menor, con doña María del Pilar Páez. Doña María del Pilar, bienvenida a Cable Noticias y cuéntenos, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo? El viernes en la mañana. El viernes en la mañana lo dejé en el colegio y ya en la tarde cuando lo fui a recoger ya no estaba. Pues igual él salió del colegio porque los amiguitos me dijeron que él había salido, pues a la hora que salen todos. ¿Pero no lo vieron acompañado de alguien? No, nadie dice que nadie lo vio normalito, común y corriente. Ahorita nos encontramos precisamente en la habitación de Juan Ángel. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a su hijo o si de pronto alguien lo tiene? Pues nosotros hemos ido a varias partes y partes judiciales o partes del Estado donde nos puedan colaborar para poder conseguirlo y nos dan información negativa. Y pues si él me está viendo, que por favor regrese. Yo lo quiero mucho, lo extraño. Y si hay alguien que lo está reteniendo, por favor, devuélvamelo. Devuélvamelo. La última vez que usted vio a su hijo fue precisamente ese día en el colegio sobre las 7 de la mañana. ¿Cuál fue esa última conversación que usted tuvo con él? Pues que por la tarde nos veíamos porque pues él cometió una falta y yo fui y le comenté. Entonces de pronto él está asustado, yo sé que no le va a pasar nada. Solamente quiero que él regrese bien, salito. ¿Usted cree que él de pronto se está escondiendo, ocultando con temor a de pronto ser regañado? Lo que pasa es que él no tiene amistades. Y ya pasar la noche en la calle, pues ya era hora que hubiera aparecido porque pues yo digo que el frío, el hambre. Hay alguien, hay alguien con el que está él. Por favor, lo estamos buscando por cielo y tierra. ¿Cómo se encontraba el vestido? Con la sudadera del colegio, la maleta, el morral. Esta a su vez es negra con azul y el uniforme es verde con franjas blancas. Si alguna persona lo ve, ¿dónde se puede comunicar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? En el teléfono 314-454-8721, que es el mío y el del papá es 311-244-2914. Y el papá se llama Dairo Montaño. Bueno, pues doña María del Pilar, gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias. Muchas gracias, sí. Ojalá Dios quiera y aparezca rápido. Bueno, pues si alguna persona ve a Juan Ángel Montaño en algún lugar, por favor, avisar a los padres de este menor de edad. Por supuesto, nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta importante noticia. Continúen ustedes con más información. Deni Suárez, Cable Noticias, está en la noticia. Gracias. Gracias.